Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez con un poco de filtraciones, vamos a terminar un poco rápido porque son muy pocas Pero antes de empezar quería agradecer a JanStranger por haberse suscritos al canal de Twitch con su Prime Muchísimas gracias por el apoyo y de una vez aprovecho a mencionar que Jan también tiene un canal de Twitch Les dejaré su enlace en la descripción, igual hace directos de Duel Links E igual aprovecho a todos los miembros del canal, muchísimas gracias por su gran apoyo Les mando un gran saludo Pero bueno, vamos a hablar de lo que se vino en la versión 5.9 Además de ya arreglar el problema que había con el Círculo del Mago y la Máquina del Bingo Aparece ya esas dos cartas tan arregladas Y también Konami dio una lista entera de otras cartas que también tenían problemas Y que muchos ni nos dimos cuenta, pero bueno, lo pueden ver dentro de sus juegos Entonces, lo que se ha filtrado son nuevas habilidades Yo esperaba que aquí salieran habilidades para el Rey Supremo Por lo menos los ID, tal cual como estamos viendo ahorita para estas cosas Pero no, parece que no hay ninguna Entonces tendremos que esperar hasta el siguiente mantenimiento Y pues prácticamente ya tendremos al Rey Supremo Vale, esas habilidades yo me imagino que la mayoría son para eventos Ya que son de varios mundos pasados Y vienen la mayoría en pares No creo que sea para diferentes eventos Pero podría ser que sea para un evento de duelos tag Y ya con eso pueden poner pares a la vez Vale, las primeras dos, Hero Alive y Cyber Ballet Se refieren a personajes de GX Hero Alive es el personaje de Jaden Y Cyber Ballet es para el personaje de Alexis Cyber Ballet muy probablemente sea para sacar a la ciber patinadora Que te la regalen en el campo Como dije, si es de los tag, pues no hay tanto problema Y en especial porque siempre es después de ciertos puntos de vida Ojo, también podría ser para las ciber ángeles Pero no creo Y la otra, Hero Alive Esta tal vez se refiera a la carta de A Hero Alive La cual, si no controlas ningún monstruo boca arriba Puedes pagar la mitad de tus puntos de vida Convocar un monstruo de nivel 4 o menor Hero elemental desde tu deck Muy buena carta Entonces como habilidad creo que estaría también muy bien Obviamente sería después de tantos puntos de vida también Y bla 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 No creo que le hagan pagar tampoco puntos de vida Si es que se activa después de ciertos puntos de vida Luego tenemos Arms Weapon Me suena mucho a la habilidad de Sexal La habilidad que te pone los ZW Así que inferiría que va por ahí la cosa Pero también podría ser que te saque al Leo Arms precisamente Igual, va más o menos por lo mismo, ¿no? Pero bueno, si fijan esta no viene en par Entonces tal vez esta se ponga en otra categoría Ni idea Para estar entre todas las demás Inferiremos que va a ser de lo mismo Que va a ser todo de un mismo evento Luego nos pasamos a Tormentor Advent Y Winged Dragon Advent Obviamente se refieren a los dos 10 egipcios Obelisco de Tormentador Y el dragón al lado de Ra Creo que ya Yugi tenía su Slifer Advent O algo parecido Pero bueno, entonces Yugi ya tenía un montón de Advents Con la Maga Silenciosa y todo eso De hecho, gracias a esto fue que se me ocurrió Ok, son habilidades para personajes muy antiguos Quiere decir que No creo que sea un nuevo evento No creo que sea otras crónicas de duelistas Por ejemplo, para GX Ya que veo muy difícil que hagan crónicas de duelistas Otra vez para DM Entonces le voy más a que sea Todo para un mismo evento El evento de duelos tag Así que vayanse preparando Porque si al final nos enfrentamos a Kaiba y Maric Y nos ponen a sus dos 10 egipcios Pero bueno Si le vamos a sufrir un poquito Especialmente si Ra sacrifica a Obelisco Para poderse invocar Y agarra su ataque Vale, y a partir de aquí Entramos a una categoría Que la verdad No tengo una menor idea No sabemos si es para lo mismo O si si son nuevas habilidades Para personajes O si nos lo van a dar O bla 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 Pero bueno La primera Fade y Win Debe ser para algún personaje Que use hadas Creo que en todas las generaciones Hay un personaje que use hadas Y Jisoo Luna O incluso Kotori Tal vez sea simplemente Un campo Que empiece Y listo Pero tenemos Perfect Armor Me suena mucho a Sexal Para ser más preciso A Shark Luego está Double Sparking Igual me suena a Sexal Con Yuma Y Union Tactics Aquí también habría dicho Sexal Porque creo que si había una habilidad Que se llamaba Union Pero si pensamos En la mecánica en sí De los monstruos de Union Entonces sería más como para Chas de GX O también podría ser Para el mismo Kaiba Pero bueno En caso de que si fuera para GX Chas Y que todo fuera para el mismo evento Significaría que Lo de arriba De las tres habilidades Que no sabíamos absolutamente nada También deberían de ser Para el mismo evento Así que como dije No hay mucho En estas filtraciones Esperemos que en el transcurso Salga un poco más Esperemos que salga La filtración de la siguiente caja Esperemos que el Foman Haga de las suyas como siempre Y nos muestre Que nuevas cartas van a venir De otras maneras Saben En una semana tenemos mantenimiento Y ahí sabremos todo Me despido Muchísimas gracias Gracias por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden también Suscribirse al canal Serenecho Para no pararse De más videos de Duel Links Más filtraciones Más noticias Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!